Soy mi reloj, me voy a levantar Haré un café que me despierte más El día está helado como ayer Parece que no para de llover ¿Dónde pusiste mi abrigo café? Ese mismo que yo uso cuando vuelo Ese mismo que yo uso cuando vuelo Ese mismo que yo uso cuando... Ese mismo que yo uso cuando vuelo Pan, verán si no, no importa, compro yo Tal vez alcance el metro de la sed Y tenga tiempo para recordar ¿Algún fragmento de un sueño especial? ¿Dónde yo puedo volar a estar contigo? ¿Dónde yo puedo volar a estar contigo? ¿Dónde yo puedo volar a estar contigo? Sonar el reloj, me voy a levantar Ese mismo que yo uso cuando vuelo a estar contigo Y les pido que se vayan a sus casas Con la alegría sana de una limpia victoria alcanzada Y que esta noche, cuando acaricien a tus hijos Y cuando busquen descanso Piensen en el mañana duro que tendremos por delante Que tenemos hoy Cuando tenemos que poner cada vez más pasión y más cariño Al hacer cada vez más grande allí Cada vez más justa la vida en nuestra patria Educación gratuita y de calidad Pero debes dar, pero ahora ya, pero ahora ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!